Interés General Podcast. Conocé algo nuevo en 5 minutos. Fila 10. El siguiente podcast es presentado por Iquitoy, la marca de juguetes originales para armar. Descubrí una juguetería diferente en Iquitoy.com Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de Interés General sobre cine y series. En 2020 se cumplieron 10 años desde el estreno de la tercera parte de la franquicia Toy Story. Películas animadas producidas por Pixar. Hoy hablamos sobre las historias detrás de estos largometrajes que inauguraron una nueva época en el cine moderno. En 1981 el director John Lasseter trabajaba como animador en Disney. Sin un guión en mente que renueve el campo de este tipo de películas, Lasseter ve por primera vez un adelanto de Tron y se sorprende de la tecnología generadora de animaciones por computadora. Disney rechaza de inmediato su propuesta de producir de esta manera y el director se muda a Lucasfilm, la productora de George Lucas. En ese momento empieza a cranear una nueva compañía, Pixar. Es acá donde el bueno de John realiza cortometrajes animados para demostrar que su nueva empresa tenía la capacidad de realizar películas animadas enteramente por computadora. Estos primeros trabajos generan un eco que llega hasta The Walt Disney Company, donde lo contactan para ofrecerle de nuevo empleo. Pero Lasseter confiaba más en su nuevo jefe en Pixar, Steve Jobs. Disney no se quería quedar afuera de la movida y quería colaborar en una película aunque ésta se hiciera fuera de sus instalaciones. La cosa se complicó para Pixar cuando empezó a andar mal en materia financiera. Para 1991 la empresa del ratón lograba su objetivo. Una coproducción que favorecía a Disney, ya que se volvía propietaria de la película y sus personajes y Pixar solo se quedaba con el 12,5% de las recaudaciones futuras. ¡Tú eres un juguete! Así empieza el camino de Toy Story, pero todavía falta. El primer guión, cooptado por Disney, tenía como protagonista a Tini, un músico de hojalata y un muñeco de ventríloco. Woody era el villano. Sí señor, muchos acabaremos en la basura. Un juguete que abusaba de los demás. La primera idea no encantó y el control creativo volvió a Pixar. El eje se mantuvo. Juguetes que anhelan que los niños jueguen con ellos. Un deseo que impulsa sus esperanzas, temores y acciones. Ya con el segundo guión empezó la trama que todos conocemos. Pero no todo es color de rosa. En el mundo empresarial hay villanos y el de esta historia es Jeffrey Katzenberg de Disney. Este ejecutivo descartaba casi todas las ideas que Lasseter le proponía pidiéndole una historia, en palabras del director, mucho más punzante y mordaz. En una proyección, Katzenberg llegó a decir, Woody es un imbécil. Sin embargo, su equipo le frenó el carro diciéndole, el problema es que pedís tantos cambios que ya no es su película. Si hablamos de la historia del cine, Toy Story no es una película más. Es el eslabón que inició la última revolución cinematográfica. Fue el primer largometraje íntegramente generado por computadora e inició avances visuales que influyen al cine de imagen real. Entre otras tantas virtudes, Toy Story planteó un paradigma que hoy en día sigue siendo extraordinariamente rentable. Desde noviembre de 1995, Pixar estrena largometrajes que mantienen el mismo espíritu. Una narrativa que incluya desde distintos ángulos a grandes y chicos. El mensaje es el mismo para todos, pero la forma de llegar es muy distinta. La franquicia Toy Story es una de las pocas que creció junto con sus espectadores. Hace 25 años le hablaba a los chicos sobre la importancia de la amistad y de aceptarse a uno mismo y también a los otros en la diferencia. Lo hacía evocando la inocencia de una época más sencilla y con un lenguaje universal. Los juegos y los juguetes. ¡Son ustedes el vaquero más grande de la historia! ¡Olvidaste, valiente y guapo! ¡El vaquero más grande, valiente y guapo de toda la historia! ¡El comisario Woody! Ya para 2010, en su tercera entrega, dialogaba con los que fueron niños en el 95 y les contaba lo importante de avanzar en la vida. Su última entrega no flaqueó. En 2019, los juguetes siguieron evolucionando y llevaron a la gran pantalla otro mensaje sobre la importancia de la aceptación de la otredad. Con el primer personaje de género no binario en la historia del cine animado. Hoy, en Interés General, contamos la historia sobre la creación de una de las sagas más importantes del cine moderno. Toy Story. Interés General Podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!